El Patronato de la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo realizará este 12 de mayo una carrera con el objetivo de reunir fondos para becas de estudiantes, por lo que invita a la comunidad a participar. El 12 de mayo a partir de las 7 de la mañana en el Parque Viveros tendrá lugar la actividad Corriendo por la Educación, en la cual la comunidad tendrá la oportunidad de participar en la Caminata 3K y Carreras 5K y 10K. Todas las personas que se inscriban tendrán derecho a recibir un kit que incluye un termo, playera, mochila, morral y una medalla. Los ganadores de la categoría 5K y 10K recibirán premios en efectivo. Se espera que la comunidad participe activamente en estos eventos que realiza el Patronato de la UTNL buscando recaudar más fondos para otorgar un mayor número de becas. Los boletos para participar podrán adquirirlos en lugares donde se desarrollen las actividades señaladas o bien al ver al teléfono 890-0000 extensión 161 donde brindarán más información.